La nueva estructura educativa se compone de cuatro niveles. Inicial, son tres años. El último es obligatorio. Educación general básica, está dividida en tres ciclos de tres años. Son nueve años obligatorios. El tercer ciclo puede acompañarse con formación pre-profesional. Polimodal, se organiza en cinco modalidades. Son tres años que pueden articularse con trayectos técnico-profesionales. Educación superior, universitaria y no universitaria. Transformación educativa, un cambio para el conocimiento de todos.